A la verga, no quiero que me digan nada, yo ya hacía esto antes de que tú me hablaras El ave que volaba en pleno cielo se postó en el barandá, viéndome por la becana Tiro chorro por el ausente, calle y detente, si actúo bien, me va bien, aparentemente Si ese camino al andar muere el ausente, ahí si lo miran díganle que tranza con su gente El sol a mi derecha, camus de aguario siempre en frío, aquí nadie sospecha No los miro hasta la fecha, lloraron por el puesto y no quisieron aprovechar Tiro si digo que todo vino, vino, olor a fresco, las piñas de esos pinos Llego el marisco, me cargo sobre mi pico, soy un pingüino por las costas de Hermosillo Amar adentro, amar adentro, no caduca el ron, ya esparro conocimiento Lleado por la playa y el desierto, fiel a lo que quise, fiel a mis divientos Tranquilito por si tengo que cachar la idea de subido, de bajada, pero en la marea Perdido en tus lecturas, tú eres mi odisea, creo hacerlo correcto, más no sé si sea Y buf, traigo la diez de la verde amarela, diez pa' la seis, un trago al piso, salud por mi abuela No evites las verdades, aunque a veces duelan, al morro de la cuadra, siempre a la escuela Vuela, tan alto como puedas, un día mamá me dijo que puedo ser lo que quiera Que lo gritara, lo sintiera, que lo creyera, el límite es el cielo y tú eres la escalera Que buena pica, que poca vergüenza, no juzgo la portada, todo tiene su ciencia Hoy más de un doble cara, brilla por su ausencia, creo en mis corazones por mera experiencia Anestesia, olor y paciencia, algunas cosas no caducan, mas nunca regreso Cuidado con el karma y donde mete la cabeza, por andar de preguntón puede llevarse una sorpresa Sole, sole, sole y si muero los veintiuno, como morir siendo rapero lo que quise desde chico, chico Sole, sole, sole y si muero los veintiuno, como morir siendo rapero lo que quise desde chico, chico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!